Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti.